Bueno, quisiera contarles mi historia. Hace cinco años llegué a Canadá con muchos sueños y metas por cumplir. Justo cuando cumplí los seis meses, caí en depresión, una enfermedad que nunca pensé que me llegara a tocar o tocar las puertas de mi ser. En una total y profunda tristeza, me dieron de todos los medicamentos. Duré dos meses y medio hospitalizada en una clínica de reposo. Para mí era un manicomio total, pero yo seguía en una tristeza profunda, los medicamentos no me hacían nada, no lograba conciliar el sueño. Salí en la estación de primavera ya para los meses de marzo del 2018 y continuaba como sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada. No sentía la necesidad ni siquiera de buscar de Dios y estaba totalmente perdida en los medicamentos que me mandaron de la clínica. En diciembre tuve una recaída, pero esta vez fue diferente porque siento que Dios trató mi vida. Me cogió de sus manitos y dijo que iba a sanarme. Entonces se hizo un ayuno por parte de mis hermanas y se empezó a aclamar de día y de noche en oración, en oración, en oración, en una guerra espiritual, una batalla bastante fuerte. Entonces reaccioné como en el mes de marzo otra vez, tres meses casi inconsciente, perdida en el tiempo, en el espacio. Entonces no, me desintoxicaron totalmente, me desintoxicaron de toda esa medicina química que había consumido aquí en Canadá. Y empecé a consumir los productos y a base de esos productos, la paciencia de mi madre, de mi hermana, de cogerme de su manito también y ayudarme. Los productos pues fueron una bomba total para mi cuerpo porque me rompieron el riñón, el hígado. Yo sentí que estaba como renaciendo otra vez porque bajé hasta 20 kilos. Había ganado 20 kilos aquí a punta de medicamentos y ya los perdí. Perdí todo ese peso, gracias a Dios. Entonces volví acá a Canadá el 15 de junio. Por cosas del destino volví a caer en ansiedad y el tratamiento aún lo estoy haciendo pero estoy más consciente. Espero poder salir pronto, seguir tomando mis productos que me nutran el cerebro porque aquí no me los dejan tomar. Aquí obligatoriamente tienen que ser los químicos que producen las mismas farmacéuticas de aquí de Canadá. Entonces no tengo otra opción para poder salir de aquí del hospital. Quiero agradecer muchísimo a mi madre y a mi hermana Daisy, a mi hermana Jackie, todos por haberme ayudado a desintoxicar y ayudarme en este proceso que ha sido un poco fuerte y duro de vivir. Esta última hospitalización espero que sea la última de verdad, que no vuelva a caer en esta depresión que lo consume a uno en pocos días. En pocos días te consume totalmente.